¿Qué tal? ¿Cómo están estudiantes de universidad, licenciatura, lo que estén estudiando? El día de hoy en este video vamos a disipar la duda de si tu escuela entra para que puedas beneficiarte de la beca y cómo obtengas este apoyo. Así es que pilas de aquí en adelante, becarios y becarias, le saluda su amigo Leonel Félix. Estamos en la página oficial de Becas Benito. Y bueno, si tú eres un estudiante de continuidad, ya sabes qué rollo. Esto es también para los de nuevo ingreso. Les vamos a explicar a ambos, ya que ambos tienes que hacer el mismo proceso de activar una ficha escolar, de solicitar la beca y todo ese show. Al final de cuentas es muy sencillo. Les dejo un video muy bien explicado de lo que yo hice. Yo también soy becario y pues para que te sirva y te guíes. Ok, entonces nos vamos a enterar en este video de cómo agarrar una lana, una lana que nos la podemos gastar en lo que nosotros queramos, porque este gobierno que tenemos nos da esa libertad. El trimestre que está pendiente por cobrar es el de junio y julio por la cantidad de cuatro mil novecientos pesos, casi cinco mil bolas que sí nos sirven. Ok, te lo vas a poder gastar en lo que tú quieras, regalárselos a quien quieras. El dinero es tuyo, ya que este gobierno que tenemos nos da ese dinero únicamente por estar estudiando. Utilízalo en la manera pues que mejor prefieras. Entonces, ¿qué vamos a ver en este video, Leonel? Ya dinos. Ok, vamos a ver qué es la beca y cómo obtenerla. Algunos ya lo saben, pero no está de más repetirlo porque cada vez cambia algunos detalles. Y vamos a checar desde luego cómo saber si tu escuela se ubica en una localidad prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu escuela participa para beca o no. Ok, esta información para que tengas toda la seguridad es totalmente de la página oficial de Becas Benito. Si tú quieres ir al Twitter y seguir esta página para estarte informando, adelante. O si también prefieres ver alguno de estos videos que me trabo o te ríes, algunas veces se hacen memes, pues adelante. Suscríbete, active la campana. Vamos a ingresar este enlace, enlace que te dejo en la descripción del video que te va a llevar a esta página, que es el blog de la Coordinación Nacional de Becas, página del Gobierno de México, en el cual pues vamos a conocer y vamos a saber si tu institución pues está catalogada como prioritaria para recibir beca. Ok, vamos a ver cómo obtener la beca y en qué periodo puedes registrar tu solicitud. Que toda la banda actualmente ya anda en el SUBES. El SUBES es la plataforma donde se tiene que hacer todo este proceso y anda ahí para asegurar su lugar. ¿Se satura? Sí se satura. Hay pocos lugares, eso sí no sé decírtelo, pero hay mucho presupuesto y pues se va a tratar que en esa convocatoria alcance la lana para todos. Ok, entonces, si tú quieres saber más información a detalle de la beca, vas a entrar a esta imagen. Le das clic en la imagen y te va a llevar allá. Ok, nos dice la coordinación que el objetivo es que todos los alumnos y alumnas de la licenciatura o técnico superior, pues estén inscritos e inscritan y agarren un baro y se benefician con una lana. Vamos a ver si tu escuela entra o se encuentra una localidad prioritaria, es decir, que si vas a poder tener beca o no. Si quieres saber acerca del tema de SUBES, te voy a hacer un video, pero de momento te digo que también aquí puedes descargar la guía. Entras en el enlace, te habilita un PDF y lo puedes descargar y consultar cuando tú quieras. Cómo registrarte, cómo cambiar tu contraseña, cómo cambiar tu usuario, todo a detalle. Esto está muy muy fácil, deja de estar viendo TikTok y emplea ese tiempo en cómo solicitar la beca, ya que va a ser por cuatro mil novecientos pesos y de una vez te digo que se va a depositar la tercera semana de julio. Es que vamos a tener feria para las próximas vacaciones. Ok, entonces vamos a entrar en este enlace, enlace que te dejo también en la descripción del video. Nos va a llevar a un buscador de escuelas, que es esta página. Sirve para escuela desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Quizás me digas, ¿por qué este güey me está diciendo que desde kinder y secundaria? Bueno, quizás tengas hermanos y también les quieras ayudar para que se beneficien con una beca. Créeme que te lo agradecerían. Ok, aquí está el mapa de la República Mexicana y el buscador de escuelas que son susceptibles de atención. Si te aparece en verde o en amarillo, quiere decir que tienes beca. Únicamente hay que hacer el proceso de registro. Si te aparece en rojo la espantosa X, pues prácticamente es porque tu escuela es privada y tienes feria y no necesitas beca y se le está otorgando esta disposición y preferencia a los de verde y amarillo. Ok, hay que señalar que participan todos los estados de toda la República, de todos los municipios, todo lo que esté adentro del territorio mexicano tiene derecho a beca. Únicamente, te repito, hay que estar en amarillo o verde. Ay, güey, lo puse al revés. Dice, nuestros programas están dirigidos a todos los niños jóvenes prioritarios. Ubica en el mapa la escuela en la que estás y realiza tu registro. Es decir, las localidades, todo este show ya te lo dije. Y bueno, ¿qué es una CCT? La que se tiene que integrar. Dice, puedes encontrar la CCT en algún documento oficial emitido por tu escuela como la boleta, constancia de estudios o comprobante de inscripción. Es lo que necesitas para ingresar estos caracteres que básicamente son 10 y le des en el buscador de CCT y te va a arrojar la información de si es prioritaria, susceptible o no susceptible. Así es que a partir de este momento, si quieres dejar de ver el video, adelante, ya te expliqué lo que necesitabas saber y búscate entre tus papeles, en tus constancias de estudios, esa clave o habla a la escuela ahorita y dile a la secretaria esa que se la pasa ahí echando chisme que te dé la CCT que porque quieres ubicar si tu escuela es prioritaria de beca o no. Es la única vía. Estamos poniendo pues la información a tu alcance y la coordinación, pues prácticamente nos está dando todas las herramientas para que podamos tener acceso a ese dinero, ese dinero que básicamente pues son impuestos y la riqueza que se acumula en el país. Así es que sin más, espero que este video haya sido de tu agrado. Todos los enlaces, te repito, los encuentras en la descripción de este video. Si tienes dudas, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Dale like, compártelo en todos los grupos que conozcas para que se haga un desmadre de información y todos conozcan cómo ubicar su escuela y también suscríbete, activa las campanas, ya que pues de esta manera te estarías enterando todo lo que está surgiendo de información. Tu servidor pertenece al grupo informantes de bienestar. Te dejo la red social de ellos en la descripción del video por si gustas informarte en sus canales o en nuestra página central. Adelante, está súper invitado, está súper invitada. Sin más, suscríbete, activa las campanas. Estamos viendo un próximo video. Les iré informando. Te dejo un tutorial de cómo hacer el registro anclado en el primer comentario y pues nada. Feliz mitad de semana. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho y próximamente les traigo más información. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.